Y nosotros vamos a charlar con alguien muy vinculado con él, no es Quique Feldman, sino el gran Gerardo Daniel Tata Martino, que ya está sentado junto a nuestro hombre de confianza. Quique, ¿cómo estás? Hola Martincito querido Ariel, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Buenas noches. Aquí estamos, Hotel Dolmen, y el hombre tiene palabra, lo que promete lo cumple, así que un placer, un lujo que nos vamos a dar aquí en la pantalla del Ibero. Vamos a charlar con el técnico de News Over de Rosario, recién llegadito, hace minutos nomás, ya concentrando para el partido el próximo domingo frente a San Lorenzo. Tata querido, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Dale Quique, bien, todo bien. ¿Todo bien, todo tranquilo? Sí, sí, viaje bien. Viaje bien, tranquilo. Se duerme. Se duerme, ¿no? ¿Se descansa? ¿Uno se puede relajar en tan corto tiempo, sí? Sí, además, faltan dos días para el partido. Hay que aprovechar para dormir ahora. Sí, ahora, después cuesta. Después cuesta y bastante. Exactamente. Bueno, Tata, a ver, ¿cómo le encontraste la vuelta a este equipo que hasta hace 4 o 5 meses atrás, en el torneo pasado, la verdad que no daba pie con bola, el equipo no tenía reacción, sumó muy pocos puntos? A ver, le tenés que contar al hincha News, al público en general del fútbol argentino, ¿dónde el Tata Martino hizo hincapié para que este equipo muestre totalmente otra cara y hoy esté en plan de campeonato? No, yo menciono siempre lo mismo. No es mucho más fácil cuando hay un grupo de jugadores que juegan bien. Y yo me encontré con un grupo de jugadores que jugaba muy bien. Propusimos una forma y... No creo que haya sido muy distinta de lo que hacían el año pasado, sobre todo en la primer parte, en la de Torrente. Lo intentaron y en esto del intento, cuando los resultados se van dando casi inmediatamente, crece la confianza, se cree mucho más en la propuesta. Y bueno, nos fuimos encontrando cada vez creciendo, convenciéndonos y seguimos creciendo y los resultados eran positivos. Y hoy por hoy es bueno tener jugadores de muy buena técnica individual, pero también es bueno conseguir que esas cabezas estén bien. Y el fútbol argentino tiene mucho de tener buenas cabezas y nosotros hemos podido lograr juntar las dos cosas, jugadores que juegan bien y jugadores que están con una cabeza positiva. A ver, la gente de paso a paso te encaró, creo que en aquella oportunidad, en el partido frente a Olimpo, en Valladolid Blanca, te preguntaron si realmente ya con la sumatoria de puntos, Newes estaba para pelear el campeonato, o si ya le ponían el mote de candidato. Y vos dijiste, la verdad que sí, hay que ser sinceros, hay que ser coherentes con el discurso. Y a cuatro fechas del final, ¿seguís pensando lo mismo? ¿Que este Newes, el del Tata Martino, va a pelear el campeonato hasta el final? Sí, y después de eso le ganamos a Unión y perdimos con Tigre. O sea que, viste que siempre se le pone un rótulo, depende de lo que vos decís y cuáles son los resultados posteriores. Bueno, por un lado estuve bien, porque inmediatamente le ganamos a Unión, por el otro lado estuve muy mal, porque a los 15 días perdimos con Tigre. Y bueno, y con todo pasa lo mismo, viste que hay elecciones, o alguien habla de elecciones, que es inoportuno, esto afecta al grupo de jugadores, y la verdad que al grupo de jugadores lo único que le afecta son cómo están ellos y el rival de turno. Todo lo demás externo a la hora de jugar no afecta nada. Muchachos, pueden saludar al Tata. Hola Tata, qué placer. Martín Souto, soy, ¿cómo andás? Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien Tata, con ganas de charlar contigo. Bueno, me sorprende que estás bien de la voz, pensé que estabas disfónico por el grito del gol de Silva. ¿El grito de gol? De Silva, en la Copa. El tanque Silva. Ah, sí. Viste que esto, de verdad, tenemos que ser hinchas de todo acá. No te podés ni descuidarte, porque hay que gritar los goles de Silva en la Libertadores y los goles de Blandi en la Copa Argentina. Ah, qué detallecito que tiraste ahí, ¿eh? Claro, tienen que seguir en todos lados. Ah, pensé que... Pero tampoco aflojan acá. Pensé que de Blandi venía por el tema del rival. Lo de Blandi yo ya fui mal pensado y pensé que venía por el tema del rival. No sé si sabías que es central, pero bueno, a la pasada te cuento. No, no, yo porque digo que es bueno que Boca esté en todas las competencias para tener un poco... La realidad es que si Boca no tuviera tantas competencias, el resto no tocamos la pelota. Ah, mirá vos, así de concreto, fuerte. Y bueno, pero qué estoy diciendo yo que no haya pasado el torneo pasado, ¿no? Claro, claro. A esta altura el torneo estaba decidido ya el año pasado. Por ejemplo, ustedes le buscaban la vuelta para encontrarle. Ustedes, digo, los periodistas, ¿no? Los periodistas, sí, sí. Le querían encontrarle la vuelta para que siga teniendo emoción cuando faltaban 12 puntos y le llevaba 10 al segundo, ¿no? Claro, claro. Más o menos. Tata, en el comienzo de este ciclo, vos recién dijiste, yo no hice demasiado, era un grupo de jugadores que jugaban bien. Bueno, por ahí podían jugar bien, pero no estaban jugando bien. Y es lógico que tiene que ver con tu humildad, pero está claro que hay un gran mérito. Digo, yo decía y me llamaba la atención, también venía con muchos años de vos y tu selección paraguaya, decía, no se me ocurre un equipo que juegue tan diferente a como jugaba su técnico, ¿no? Porque veía, claro, veía un Newells muy de presión, muy de esfuerzo físico, de recorridos largos, peleador, pero lentamente se ha martinizado, si se quiere. Ahora ya es otra cosa, ¿no? Se parece un poco más a ese estratega que tenía Newells en la mitad de la cancha, ¿puede ser? Sí, en realidad yo creo que tenemos que jugar de acuerdo a los jugadores que hay. Sí, claro. Entonces, yo creo que... Está bien, yo tampoco he dirigido en tantos lados, pero Instituto no tenía nada que ver con Libertad, Libertad no tenía nada que ver con Cerro, Cerro no tenía nada que ver con la selección de Paraguay, y este Newells menos que menos. Bueno, así que... Pero, claro, los jugadores son otros, y lo que uno intenta es siempre basándome en algo primordial que es la propuesta, ¿no? Es decir, ir a buscar los partidos. Alguno me dirá, bueno, mirá que con la selección paraguaya no se notaba que ustedes proponían más que el rival. Habrá sido porque el rival jugó mejor, no porque nosotros intentáramos otra cosa, ¿no? Yo creo que ni siquiera resignamos protagonismo en aquella cuarta de final con España. Lógicamente, lo hacíamos desde la fortaleza que nosotros teníamos, y que pasaba por ser un equipo de mucha presión e inmediatamente vertical, porque también es cierto que no se le puede, a lo mejor, si tu falencia es la elaboración, no podíamos hacernos fuerte en algo que no teníamos. Claro. Entonces, y después lo fuimos intentando un poco ahí en la Copa América, a ver si lo podíamos mejorar y agregar y hacer algo mejor, y lo fuimos logrando en los primeros partidos, ahí con Ecuador, el 2-2 con Brasil, y después ya decaímos, y por eso también un poco aquella decisión, porque me parecía que yo ya no estaba haciendo un aporte, porque considero que el aporte del entrenador es cuando mejora individual y colectivamente a un equipo, y yo ya no había dejado de ser un aporte, por lo menos desde mi punto de vista. Tata, te habla Ariel Rodríguez, aprovecho para saludarte y además para agradecerte por disfrutar el estilo paso a paso, esto de que vos terminás con toda la locura de un partido y te aparece el gordo porcel con una picada, que por ahí más de uno nos mira como diciendo estos tan locos. Bien, el otro día no vino, pero... Claro. El otro día no sé a dónde lo mandaron, pero me abandonó. Y hay que mandarlo, hay que ir rotando un poco, viste, lo piden todos. Tata, dijiste, si Boca no tuviera tantas competencias, los demás no tocaríamos la pelota. ¿Es el mejor equipo ante el que te sacas el sombrero? ¿Es el equipo también ante el que, si te darían a elegir el fin de semana, vos decís, yo este es el equipo que elijo para ver? ¡Qué malos son ustedes! Yo hace un ratito en una nota decía, yo no tengo capacidad para sostener lo que me gusta cuando lo que me gusta no condice con los resultados. Y me rindo ante esto que pasa en Argentina, el que gana es el mejor, el que va a puntero es el mejor, el que sale campeón es el mejor. Por favor, la otra parte de la pregunta, yo sí tengo equipos que me siento a verlo. Convengamos algo, no sé si yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes se sientan a ver todos los partidos del fútbol argentino y los miran detenidamente en 90 minutos y no cambian nunca de canal? Imposible. No, es imposible, hay que elegir, Tata. Yo creo que no, entonces es muy difícil encontrar. Pero, ¿qué equipo te gusta ver del fútbol argentino? Yo me pongo a ver Instituto, Instituto me lo pongo a ver de punta a punta. Ahí está. Instituto, ¿qué es lo que te gusta de Instituto? La Universidad de Chile me la pongo a ver de punta. El otro día vi un partidazo a la Universidad de Chile y Libertad y los dos con propuestas totalmente distintas, pero con tanta dignidad para llevarla a cabo de los dos. Un partido, si yo lo tuviera que graficar o ponerle una palabra que distintiva a ese partido, fue un partido honesto. Ah, está muy bien. ¿Y el de hoy, Tata, qué te pasó? ¿Sufriste? Y el de hoy no, no, no lo vi, no lo vi, no lo vi, veníamos a enviar. Ah, claro. Pero ya tenía los mensajes ahí que a los 20 minutos ya perdía 3 a 0. ¿Te llamó la atención? Sí. Y lo que pasa que me parece que es la realidad, ¿no? Yo tampoco creo que... ¿Cómo hace para que una sola persona potencie tanto un equipo para igualar al mejor del mundo? Totalmente. Es muy difícil, lo que pasa que todos nos hacemos la expectativa de que se pueda lograr, pero la realidad es que lo que pasó es lo que debería pasar, lo lógico, sí. ¿Y qué sería? Así todo alcanza, es un poco lo que pasa acá, te alcanza para mejorar, para competir con los demás, pero con el que tiene los mejores jugadores es muy difícil. Cuando vos decís, juega, ¿quién juega? Silva. Y si no, Zitani. Y si no, Mochi. Y si no, Beatriz. Y si no, gano a Lugo en mi equipo, mirá. Y cuál es el octavo. Y digo gano a Lugo porque Orlando lo tuve en la selección, ¿no? Claro, en Paraguay. Y si no, si no hay que arreglarse con Urruti, ¿no? Como dijiste en esa primera fecha en el Ciudad de la Plata, si me dan a Tevez, yo lo tengo, pero si no, agarro a los míos y los potencio. Y eso es lo que lograste, Tata. Y sí, porque creo que a los chicos también hay que potenciarlo y si lo que me va a venir no me marca claramente diferencia, Newell tiene que volver largamente a lo que fue en una época que era divisiones inferiores, y sobre todo ahora que las divisiones inferiores están empezando a producir, ¿no? ¿Y entonces qué, Tata? Ahora vas en busca de una especie de milagro, esto de pensar en el... sería una especie de milagro, digamos, no solo Newells, sino para todos los que lo están buscando, ¿no? Sí, pero bueno, pero ojo, yo diría a Julio hay que se cuide, que la Universidad de Chile es un buen equipo que cuida a los jugadores. Que los cuide, claro. Quique, llamalo, llamalo Julio y decile, Quique. Ya lo llamo, voy a que le mando un mensaje. Que los juegues este fin de semana, ¿no? Claro, que cuide, que cuide, por ahí, yo vi la tercera de Boca juega muy bien también y va puntera, así que por ahí. En esto, Tata, ayuda a los torneos cortos, ¿no? En temporada larga, bueno, queda demostrado, viendo la tabla general de Boca le saca casi 20 puntos de diferencia a los demás, ¿no? Sí, si fuera tabla general Torneo de 38 fechas ¿Qué te parece? Sería mucho peor Porque antes, hasta hace un tiempo atrás Los planteles eran mucho más parejos Hoy los planteles son Vos fijate que da la sensación A mí me encanta como juega Vélez Sí Y da la sensación de que No le alcanza tampoco para jugar Que no le alcanza El plantel para jugar en dos frentes En alguno enseguida afloja Y conste que pobre Ayer hicieron A veces el fútbol tiene estas cuestiones Que una pelota cualquiera te genera un desastre En un partido 40 minutos Totalmente controlado Y te quedaste afuera Y bueno Pero bueno, al fútbol a veces se presenta Este tipo de situaciones Donde un equipo que es netamente dominador Que lo fue a presionar arriba Y que circulaba bien Y que no tenía riesgo Y que Neymar jugaba a 60 metros del arco Y Ganso lo mismo Y viste una pelota Que no sé si no fue un rechazo En la jugada de la expulsión Sí, tuvo un poco de mala suerte Vélez, es cierto Y pensando en Vélez Que de alguna manera se puede llegar a Como en el chinchón, ¿no? Como a meterse de vuelta En el juego ¿Qué tiene Neymar para ser campeón? Sobre todo tiene ganas De una vez que llegamos hasta acá Y que salimos de la situación incómoda Del inicio del torneo Ahora Es una lástima no intentarlo Hay muchas ganas de intentarlo Y me parece que tenemos Una idea de juego Y un nivel bastante alto De muchos jugadores Como para poder lograrlo Casi no nos podemos equivocar Diría que no nos podríamos equivocar Pero me parece que hay material Para seguir intentándolo Y que lo de Tigre No nos tiene que cambiar Ni un milímetro la forma En que llegamos de una forma hasta acá Y con esa misma forma Deberíamos seguir intentándolo Tata, está claro que Para lograrlo de Boca Es todo un proceso ¿Vos pensás en esto? Digamos ¿O es a corto plazo? ¿Estás para esto? ¿Estás para probar Con Nures En buscar esta idea O ir en camino de eso? ¿O es Bueno Vayamos a este torneo Después vemos Que podemos hacer El torneo que viene No La idea es Primero La idea nuestra Es seguir mejorando el equipo Haciéndolo más sólido Poder A lo mejor Tener un plantel Mucho más parejo Sí Donde los recambios Este Que normalmente Se viven en un torneo Este No impliquen tantos altibajos Después en el funcionamiento Sí Ahora Después Yo pensar Con todo lo que yo quiero A Newgels Este Y lo que me Y lo que me gusta Dirigirlo Yo En el fútbol Argentino Pensar en un proceso La verdad que no Mirá vos La verdad que no Y aclaro que probablemente Yo lo pudiese hacer En Newgels Claro Este Pero no No La verdad que no Yo no No Es decir Lo de la selección De Paraguay Era otra cosa Porque era una selección Y vos ya sabés Que en una selección Son Un año en un club Son los cuatro de la selección No Claro Prácticamente se vive De la misma manera Como una sola cosa Pero no soy Muy amante De los De los dos Tres Cuatro años Cinco años No Me parece que siempre Este Es bueno Tener nuevas Nuevas expectativas O por lo menos Tener la posibilidad De elegir Aunque después La elección Pase por quedarte En el mismo lugar Donde estás Y para no meterte En líos Planteo La La chance ¿Sí? Para el 2014 Digo ¿No? Después de junio Julio Ojalá de campeones Del mundo Pero Con un Un leproso Como vos Con 27 años Estamos hablando De Leo Por supuesto Que El sueño Es la selección Argentina Y imagino Tata Y Y ahí sí Está claro Que el proyecto A largo plazo Uno Uno lo desearía Digo ¿Cómo sería una selección Del Tata Martín? No estamos jugando ¿Está bien? Acá no estamos No estamos Este Cargando a Ningún otro entrenador Ni nada Es un juego De 2014 Argentina campeón del mundo Con Sabela No me animo A este juego Yo Estos juegos Son muy peligrosos Pero me quedo Con algo Que hoy me escribía Iván Gábrich Me iba contando El partido De Bilbao Y Barcelona Y en un momento dado Me pone Que Guardiola Lo dirigió A Messi 220 partidos Sí señor Y Messi Y Messi hizo 211 goles Sí señor Entonces digo Bueno Ahí capaz que haría Un proceso largo ¿No? Qué lindo ¿No? Qué tentación Dirigir a ese muchacho Claro Ahí Ahí te daría ganas Un proceso largo Lo que pasa Que ahí A lo mejor Lo que te pasa Es que Que entrenás Claro Qué le decís ¿No? Sí es cierto Que después Bueno Se planteó Toda una discusión En un tiempo Te acordás Que por derecha De enganche De nueve Bueno Vos fijate Que Batista Acá quiso hacer Lo mismo que allá Y acá Por ahí No resultó Tanto Como pasó En Barcelona Pero bueno Digo Pero qué placer ¿No? Ahí digo Qué lindo sería Al revés Haríamos Hasta que este jugador Se quede Yo sigo Yo me voy Tata Tata Gracias por la charla Se pasó muy rápido Sí Demasiado rápido Para mi gusto Te vamos a aprovechar Otra vez que estés En Buenos Aires Me encantó la frase El otro día En Paso a Paso Cuando dijo Tengo una seria dificultad Para no ponerme nervioso En los partidos Gran frase Pero Está bueno Que en el partido Te transformás Y el estilo tuyo Tu esencia Es otra Y mucho más relajada Y para nosotros Le hace bien Al fútbol argentino Bueno Yo le agradezco Y sí Me comprometo Porque la verdad Que creo que A esta charla Le faltan unos días Diez o quince A mi amor Por lo menos Un gran abrazo Un abrazo grande Dale Igual a ustedes Que sigan muy bien Quique ¿Llevaste picada? Quique ¿Llevaste picada? No, no No llevé picada No Pero hay regalitos Hay regalitos No lo pagaste No lo pagaste No, no, no No vamos a Ya lo charlamos Después con el Bueno, bueno A ver Sabemos de tus condiciones Futbolísticas Lo ha demostrado Y de tus condiciones humanas El propio plantel Del Niúbe Lo manifiesta Off the record A ver Operativo seducción Para algunos históricos El caso de Maxi Rodríguez El de Gabriela Ence De nombres que están Identificados con esta camiseta Que nacieron en este club Y por qué no Con un telefonito Con un llamado Con un endulzamiento Del oído De parte del Tata Martino Puedan ponerse La camiseta leprosa A partir de junio No, es cierto Que nosotros Ahí en enero Diciembre Más o menos Este Yo hablé con Con Maxi En su momento Hablé con Gabriel También A través de un amigo En común Con Samuel Bueno Esta historia Que está muy de moda De tratar de recurrir A la gente del club Este O por lo menos En el caso mío Para saber Este Que piensan Porque también No está bien Que uno lo comprometa A los chicos Sobre todo Cuando los chicos Todavía juegan En el nivel Donde juegan Entonces acá No hay Porque en definitiva Uno Lo que le tiene que decir O lo que tiene que pensar Eso en la comparación Es Estar en un lugar Extraordinario Un club Fabuloso Europa Los torneos Champions Lo que sea Y lo otro Es corazón Es sentimiento No hay otra cosa Para medir Así que Pero sí que Si en algún momento Deciden Deciden Pegar la vuelta Que siempre Añubel Nos enteremos A ver que se puede hacer Porque además De que a Añubel Le encantaría Poder tener A esos jugadores De nuevo Seguramente También No estaría Bueno para nosotros Que vayan a reforzar A otros equipos Así que Pero bien Los chicos Muy bien Y hemos hablado Bueno ahora No sé Han terminado los torneos Y algunos están por acá Maxi Está entrenando En la selección No sé si Gabriel Ya vino Pero de todas maneras Son decisiones personales Más que una charla Informativa No hay otra cosa Pero que Añubel Sea la primera opción Bueno Supongo que de la misma manera Que para un exjugador De Boca Sea la primera opción Boca O que Aymar Y Sabiola La primera opción Sea River Que a lo mejor No te pase lo de D'Alessandro Que en lugar de venir a River Vaya a San Lorenzo Que no se te escape eso Después si hay Tienen que ir Porque hay otras cuestiones Porque hay una situación Yo hasta no diría económica Porque si fuera económica Se quedarían en Europa Que tienen posibilidades Pero a lo mejor deportiva Que le interesa más Pero bueno Que nosotros Nos den la posibilidad Tata querido Un fenómeno Un genio total Nos quedamos con ganas Así charlando Lo vamos a pactar Antes de que termine el campeonato Unas gafas espectaculares De ozono Para que la disfrutes Y desearte lo mejor Para tu cuerpo técnico Para los jugadores Para los dirigentes Lo mejor para lo que viene amigo Dale Quique Gracias Un abrazo La palabra entonces Del Tata Martino Lujazo Que nos dimos indudablemente Esta noche aquí en Libro